Cuando nosotros hace un par de semanas les contamos lo que había pasado en la regional La Plata, les dijimos, cuidado, que esto es, no solo es la comprobación de un mito conurbano, digamos, de un mito policial de conurbano, de la recaudación de las comisarías que subía para la regional, les dijimos, cuidado con esto, porque si se comprueba una vez, tienen que investigarlo en todos lados, a ver si no pasa en otras partes, y eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el sindicato de policía de Buenos Aires, que acaba de recibir un espaldarazo, aparte nada menos que de la Corte Suprema, se presentó hoy ampliar la denuncia contra los comisarios de la Buena Herencia, y decir, bueno, que se investigue si esto no es un modus operandi en las comisarías. Juan Gózen, el jefe de redacción del diario Hoy de La Plata, ¿qué es lo que está pasando con esta causa? ¿Qué sucedió en La Plata, justamente? Y es una verdadera caja de Pandora, una verdadera caja de Pandora que, evidentemente, desde el gobierno están intentando que no se termine de destapar, porque... El gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia, el Ministerio de Seguridad, concretamente. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque, según pudimos acceder al denunciante anónimo que dio... Claro, porque hay que declarar a la gente que todo esto empezó en la región de La Plata, porque alguien, como se diría en la jerga, dio la precisa, dijo, muchachos, vayan a tal hora, el sábado, que ahí van a encontrar cómo llega la guita. Habló Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Lo que pasa también es... porque digo, hay que decir que Asuntos Internos depende del Ministerio de Seguridad. O sea que habría... hay que darle la derecha en ese lado también. Claro, lo que dice el denunciante y que, además, corrobora, así como va, el sindicato policial, es que la denuncia de él va mucho más allá e involucra actuales funcionarios de la cúpula de la bonaerense. Caso concreto... Bueno, es lógico. A algún lado va esa guita que sube, porque no es que la comisaría, el comisario recauda para sí mismo. ¿Recaudaba? ¿Lleva un sobre? Espera, espera, espera. ¿Y entonces...? Caso concreto, Grasso, superintendente de la región capital, el inmediato superior a Camerini. Camerini es el de La Plata que lo echaron. Según el sindicato policial, de hecho nos lo han dicho, ellos tienen información certera de que a Grasso lo tendrían filmado con una valija de una importante suma de dinero, con un bolso... O sea, si pasamos del sobre a la valija porque es el jefe. Claro, en un bolso, en un bolso en la autopista La Plata-Buenos Aires. Esto lo están denunciando concretamente con nombre y apellido, y lo grave de esto es que el ministro Ritondo acaba de confirmar a Grasso como miembro de la cúpula de la bonaerense. ¿Vos pensás que la justicia va a avanzar en esto? ¿Va a querer investigar o esto duerme? Y la verdad que llama la atención, llama la atención de que solamente se hable de 36 recaudadores y haya 5 policías desafectados y ninguno miembro de la cúpula de la bonaerense. Yo te adelanto que van a decir, porque ahí me contaron, yo tengo una fuente ahí que me contó que van a decir. Van a decir que todos los meses las comisarías hacen una colecta para los chicos pobres. Y seguramente. Aparte estamos hablando de 156 mil pesos, que es un vuelto, es una ganga. Solamente en el caso del policía que estuvo involucrado en el robo de garro, lo que se comenta es que administraba una caja de 20 millones de pesos solamente en concepto de las obras polas, que son las obras extras que le pagan a la policía para custodiar los edificios públicos. Esto en La Plata. ¿Qué pasa en San Martín? En el lugar donde nosotros hemos trabajado sobre, especialmente sobre la cuestión de narcotráfico. Porque si se extiende la investigación, se tiene que extender a diferentes lugares. A ver, a veces es un modus operandi este de recaudar, porque a ver, nosotros a veces hablamos en jerga, o en nuestra jerga, cuando una comisaría no tiene por qué tener plata, o sea, no cobra ningún trámite, no tiene por qué tener plata, y mucho menos tiene por qué mandarle plata al jefe. Si una comisaría le manda plata al jefe es porque manejo guita negra. ¿Cómo cobró plata negra una comisaría? Haciendo la vista gorda o cobrándole coima a tipos que hacen cosas que no deberían hacer. Esto es o vender droga, o vender en las calles, o protíbulos, o los miles de delitos con los que se pueda hacer caja. O lavado de dinero, porque de alguna manera hay que blanquear la plata esta que entra legalmente. En San Martín pasa lo que... A ver, con lo que pasó en La Plata. En La Plata se habló mucho de soborno. Soborno da a entender como que un hecho puntual, y no es así. Es una práctica sistemática en toda la policía, en toda la fuerza segura, y específicamente en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que dijo... Que viene de antes, que viene de varios gobernadores antes, y que es un modus operandi. Viste en la tecla. Es así. Viene de antes, viene hace tiempo. Ahora, vos fíjate. ¿En qué año estamos? En el 2016. Está bien. Es verdad que, digamos, la gobernadora Vidal asumió recién hace pocos meses. Es verdad. Y ya venía con toda esta corrupción. Es verdad. Ahora, ¿qué pasó hace 12 años, en el 2004? ¿Secuestraban a la hija del empresario NINE? ¿Y quién fue el tipo que fue denunciado por el padre de NINE de que le tenía que dar coima todos los meses para Arlanian? ¿Quién fue la persona de la masacre de Ramallo? Fue la persona que luego, los últimos años, fue el superintendente de droga de la Provincia de Buenos Aires. Denunciado, que yo lo denuncié públicamente ya varias veces, por cobrar coima de la recaudación de la droga. ¿Y qué hizo Eugenia Vidal con ese tipo? Lo puso como jefe de policía. Y puso, en reemplazo de él, como superintendente de droga de la Provincia de Buenos Aires, al que fue director en la Delegación San Martín. También denunciado con él y con varios policías por recaudar de la droga. Entonces, lo que está haciendo la gobernadora, por ahí, sin saberlo, está poniendo en la cabeza de la policía al del recaudador que estamos hablando entre 50 y 100 millones de pesos. ¿Pactan con esa buena herencia por una cuestión de gobernabilidad? Porque si no, la provincia es inmanejable y se les incendia en materia de delito. Pero, evidentemente, algo hay. Y hay que tener en cuenta que el Ministerio de Seguridad es el área de la provincia en donde, evidentemente, el logo Cambiemos no se vio reflejado en lo más mínimo. Gran parte de la cúpula bonaerense es la misma que estaba con la gestión de Granados. Gran parte de las autoridades policiales son la misma. Y, evidentemente, ahí hubo una suerte de, llamémoslo, acuerdo de caballeros, entre comillas, para que siga todo igual. También, pero los policías nos inventan. Si es un modus operandi, ¿dónde saca policías honestos? Bueno, pero yo creo que hay policías honestos. Lo tenés que, bueno, lo tenés que controlar. Hay policías honestos, obviamente que hay policías honestos, no estamos diciendo que todo, porque si no, metemos a todos en la bolsa. Pero acá hay algo importante también. Y es una queja que también Sipova, si algún día tuviera la personalidad jurídica, podría defender. El sindicato de policía. Claro, que es justamente el sueldo miserable que cobran los policías. Hay algo interesante que dice la gente del sindicato, que dice, bueno, nosotros queremos tener la posibilidad de negarnos a obedecer una orden si nos mandan a hacer algo ilegal. Sí, sí. Creo que lo que correspondería, aparte, son trabajadores, son gente de familia, son gente que tiene que mantener una familia. Estamos hablando de policías que trabajan estudiantes jornadas de trabajo durante horas. Creo que no debe haber un trabajo donde trabajen tantas horas seguidas. Las condiciones donde trabajan son paupérrimas. El 90% de los chalecos antibalas, nos lo dijo la propia policía, en La Plata están vencidos. Bueno, ahí Vidal hizo toda una entrega de chalecos. Y sin justificar, ya naturalizan los oficiales la corrupción. Ese es el gran problema que tenemos. También, ¿cómo funciona para vos la estructura que permite estos hechos de corrupción? ¿A nivel inferior o a nivel superior? No, en la cadena de la policía. Bueno, acá tenés, a ver, cualquier vecino conoce donde venden drogas, donde hay un prostíbulo, en su momento era mucho el juego, ahora se tiró más a la droga. Entonces, la policía conoce todos sus lugares como todos los vecinos. Entonces, recauda, la comisaría recauda. Recauda para, obviamente, para subvencionar la comisaría, que tampoco tiene recursos, y también para el vigilante. Este es un problema, si la comisaría que tiene presidida a los narcos recauda para que funcione la comisaría, recauda a los narcos, estamos jodidos. Bueno, es lo que se vive. Indeparante. A ver, ¿y por qué fue el eje de campaña de todos los políticos? La seguridad. La seguridad es la seguridad. Es porque ese es el gran problema. No tenemos seguridad, porque los que nos tienen que cuidar, justamente, son nuestros propios enemigos. A veces, uno cuando va a la calle, ¿cuántas personas ve un patrullero y dice, ay, ayuda? No, se escapa del patrullero. Ahora, el punto es que la comisaría recauda. También está el policía subalterno, que ve toda la corrupción que se maneja, los millones que se manejan, etc. Y entonces el tipo dice, como dijo recién el periodista, las horas polar, las horas extras o los adicionales. Entonces dice, bueno, a ver, te ofrezco esto. Tenés que ir a un lugar una vez por semana. Yo voy a decir que va cinco veces a la semana. De ahí vas a cobrar 10 mil pesos. Vos te quedás con 3 mil. 7 mil me lo das a mí, al comisario. Entonces, cada comisario se queda con una tajada. Y va subiendo a la departamental, a la distrital, a la superintendencia que corresponde al área. Claro, por eso fue tan importante lo de La Plata. Porque no era que era un comisario que tenía una comisaría corrupta y la comisaría de al lado funcionaba bien y no se prestaba a esos manejos. Lo que se vio en La Plata es que todos llevaban el sobre para el jefe de las comisarías. Sí, y para más arriba también. Era una ruta totalmente aceitada. De hecho, el denunciante anónimo, este famoso, denuncia precisamente esto. ¿Qué dice este hombre? Denuncia de que existe la ruta desde el efectivo, el jefe de calle pasando por el comisario, el jefe de la distrital, el jefe de la departamental, la superintendencia. Y habría que ver si no llega hasta el propio jefe de la policía bonaerense. O sea que el tipo dice y el denunciante existe. Porque yo pensé que era un testimonio, viste, que meten un denunciante testigo trucho. Existe, además de existir, mucho de ello, de lo que él denuncia lo corrobora la gente del Cipoba, que ha hecho una denuncia penal, está ampliando la denuncia para que esto se investigue. ¿Por qué elementos para vos es creíble? Yo creo que es creíble porque, conociendo un poco cómo funciona la lógica de la policía bonaerense, tiene un nivel de detalle que es imposible que ese nivel de detalle lo pueda tener una persona que no tenga conocimiento sobre él. Que no le pase nada a ese hombre, ¿no? Por eso no se va a conocer el nombre. Estamos hablando de un efectivo que tiene 20 años de carrera, le faltan 10 años para jubilarse, tiene, obviamente tiene miedo, está temorizado. Sí, pero hasta ahora dio el dato justo. Dio el dato justo. Los sobres que se encontraron, los 156 sobres, fueron a partir del dato que dio esta persona. Y esta persona denunció mucho más y ahora lo que está reglando... Ah, denunció más. Y lo que denunció no le dieron bola. Y no le dieron bola. Él, pero luego de lo que apareció en los sobres, hubo cientos de denuncias en asuntos internos, en el ministerio, en el 9-11. ¿Ah, sí? Claro, pero no solamente anónima, gente con nombre y apellido, gente que se animó. Hay alrededor de 200... Pobrecito, están en peligro. Y ese es el punto. Y esto es lo que la sociedad tiene que entender. Si todos conocemos lo que pasa, y todos hablamos, no nos pueden matar a todos. Si uno habla, lo liquidan. Obviamente que, bueno, esperemos que esta ley de testigo e imputado protegido venga a hacer alguna buena acción luego del caso Fariña. Pero justamente de eso se trata. Si empezamos a hablar, todos los que sabemos, no nos pueden matar a todos. Y todo temprano va a caer la verdad. Ahora, el punto es, justamente, si hay una práctica sistemática, en donde ya en este año... Perdón, a mitad del 2015 cayó el comisario departamental Santizo de San Martín. Ahora cae el departamental de La Plata. Están cayendo departamentales, jefes departamentales. Y Santizo cayó en la gestión de Scioli, y este cayó en la gestión de Vidal. O sea que acá hay una continuidad y hay un problema estructural que no se resolvió. Es que justamente, fíjate que en un año calendario caen dos jefes departamentales, lo cual no es poca cosa. A ver, vamos por buen camino. El punto es, ¿cómo podemos poner a una persona que está, obviamente fue echada en la era del gobernador Solá, por corrupto, como es Pablo Bresi, luego se lo pusieron a cargo de la superintendencia de drogas, y aumentó el narcotráfico y la recaudación en la provincia de Buenos Aires, y luego, cuando sube el nuevo gobierno, lo ponen como jefe de policía? Sí, porque no es expediente judicial. Muchachos.